hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bien cortito sobre unas mini compritas que estuve realizando en la esta página llamada shane miren aquí está la bolsita bueno dan dos bolsitas pero la otra la la descarte porque la estoy utilizando para guardar otras cositas y las blusitas las tengo en este lado y miren son dos son dos blusas solamente debe estar dejando aquí por la orillita como es que lucía esta prenda ahí en la página y el precio hermoso el precio de estas está que la estuve adquiriendo este modelo en un color rosa que si no se acuerdan ya se las compartí chequen los vídeos hermosuras de esta lista de reproducción y viene así bastante sencilla es la tela súper delgadita muy fresca yo la pedí en talla mediana supuestamente no se está ya 38 hermosura yo siento que va a venir muy grande no sé pero miren ahí está de igual manera si no me queda la estaré poniendo a la venta ya saben que pues también este meto mis pedidos de shane entonces no les he podido compartir de sus vídeos por tiempo hermosuras que no me ha dado de grabarlos sacarlos y todo eso pero ya lo estaré haciendo próximamente y como les digo la tela está súper fresca el diseño los colores me encantaron hay varios colores de este diseñito y me gustaron bastante el rosa lo amé así que por eso decidí solicitar esta también creo que hay una blanco y negro y una en color verdecito que también quisiéramos horas quisiera esa colección y también la otra es esta de tirantitos hoy me encantó hermosuras me encantó esta blusa que viene así miren con una caída así sueltecita pero está así como que muy amplia y lo que viene siendo pues en esta parte de acá que es la de enfrente verdad que trae estos estas como pinzas que pues nos hace simular lo gordito nos hace simular lo gordito hermosuras y aunque yo no soy muy de usar este tipo de escote pero pues con una chamarra de mezclilla no sé me gustó me gustó quizás para ahorita como ya se viene el frío también con una chamarra este así calientita con los jeans unas botitas no se me gustó bastante esta blusa el diseño además la tela también se puede utilizar en días súper frescos en días fríos me gustó mucho hay creo que un vestido hermosuras de esta telita que este también mire y me gustó mucho también espero podérmelo adquirir próximamente y pues solamente eran estas dos cositas que estuve adquiriendo en esta ocasión y quería compartírselas déjenme saber en los comentarios ustedes también les gusta comprar ropita en esta página hay mucha gente que dice que no bueno hay polémica verdad pero pues vamos a arriesgarnos eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye